Ahora nos vamos a Guanajuato, el gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo se conmovió hasta las lágrimas al recordar el caso de la liberación de un niño secuestrado en la ciudad de Salamanca en días recientes. Esto ocurrió durante el quinto informe de actividades del fiscal Carlos Amarripa, a quien calificó como el mejor del país. Recuerdo hace poco el secuestro de este niño de ocho años en Salamanca, Guanajuato. Ocho años y lo arrebatan. Yo tengo una niña de ocho años, me imagino lo que es que te quiten a tu hijo, que te quiten a tu hija y que no sepas si lo vas a volver a ver.